La audiencia de las actividades, Sabana de la Mar es un pueblo muy pequeño y noticias como estas corren de inmediato, todo el mundo se entera, pero se entera porque tener regidores disidentes de las tres secciones fuera de norma que ha tenido la alcaldesa como esa, que es realmente cierto. Ah, pues se aprobó eso. No, entonces, quien hace la introducción es el regidor destinar, solicitando que sea aprobada la transferencia de los fondos que están destinados para ser invertidos en normas, en la comunidad, cogerlos para pagar la regalía pascual. Pero hay que detallarme a la comunidad de Sabana de la Mar, que la regalía pascual, la regalía navideña, el salario número 13, se obtiene de la siguiente manera, haciendo un ahorro del 10% de cada uno de los empleados, acumulándolo en el transcurrir del año, entonces ahí se acumula ese dinero, que es un dinero ajeno, que es un dinero de cada empleado. Pero ¿cómo del 10%? Claro, el 10% de lo que es la nómina del sueldo pico. Si tú lo calculas, te va a dar el salario número 13. Entonces, ese dinero, ese dinero, la alcaldesa lo gasta, le dio una utilidad que no conocemos. Pero baja. Entonces, por eso se ve ahora, compelida y obligada, a querer usar el dinero que está destinado para las obras del pueblo, para cogerlos para pagar la regalía. Algo que está fuera de lo...